Por ser un cuaco muy fuerte Con la estructura de acero Le pusieron el machete Vamos a un México entero Tiene una estampa imponente Orgulloso y muy ligero Eres caballo valiente Por eso tienes tu fama Tu corrido es muy decente Toda la gente lo aclama Por dar valor a tu gente También mueres en la raya Gente de todos los lados También de Estados Unidos Venían a ver tu derrota Más de cinco mil testigos Tu corredor mexicano El del Azteca era un gringo El domingo tres de marzo Del año noventa y uno Llegó el Azteca famoso Gallardo y deporte fino Tenía diecisiete triunfos Nada más allá en Jalisco Tal vez fue tu fortaleza O el aplauso de tu gente Cuántas gargantas pedían Que ganara el gran machete Como tu gente es muy pobre Tuviste que ser más fuerte También perdí una herradura En su violenta salida Tenía un contrario muy grande El penco ya lo sabía Veinte triunfos anotaste En tu brillante corrida Y Mocárdenas gritaba Mi caballo es el campeón Y para el orgullo nuestro De Monterrey y Nuevo León No hay caballo de su talla En todita la nación Eres caballo de pobres Y un artista entre los niños Tienes corazón alegre Y fotógrafo exclusivo Nada más hablar te falta Para pedirme un corrido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!